¡Suscríbete al canal! 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 Prometida Están diciendo tu placa como Prometida o tu placa prometida Ey hijo, este dan Bienvenido, vieron o no Ni me afecta, pues a mi tampoco me afecta ¿Cómo la ves pues? ¿Cómo la ves pues? A ver por acá miente que no Fuímonos, hoy es viernes lluvioso En Medellín La verdad está lloviendo bastante, saludos Para la gente que ha llegado, Isaac Carreño ¿Cómo vas? Raúl Vieron o no papu, a ver Vamos a hacer esta mi secundaria El Héctor Martínez Tu placa, ah vale, tu placa Tu placa pronto, pronto Cuando me acuerde, cuando me acuerde Que también tocársela, dale Eh, el Hernán Estrada El Oscar García, bienvenido A ver que no fuimos A mi no me afecta, a mi no me afecta Más, ah bueno pues Me alegra por ti A ver, yo nos voy a poner a discutir Eh, unas misiones de gran Ey, salí dos paredes, ¿cómo vas? Vieron o no, a ver papu Los que van llegando Vieron o qué A ver, por acá vamos yendo Por este ladito Tuvimos El Darwin González Bienvenido al stream, brother ¿Cómo vas? Después de tanto tiempo Saludos desde El Salvador Me cato ahí en el Moisés El que abre los mares El que abre los mares, brother Este pues el buen Moisés ¿Vieron o no? Quiero que me pelees Hoy no tengo ganas Estoy enfermito Y no tengo ganas De pelearle a nadie Hoy solo Hoy solo son buenas vibras Hoy no voy a perder El tiempo peleando A ver, que nos vamos Bro, te pareces Te pareces Que soy en Medellín Vine de vacaciones Bro, soy de Ecuador ¿Y qué tal te ha parecido Medellín? A ver, contámelo ¿Qué tal me da yo la casa? Eh, Enderson ¿Cómo vas, parcerito? Bienvenido Gente, vamos Pues falta una personita Que deje esa reacción Y llegamos a las 100 Vale Para que ayuden ahí bastante Buenas saludos Desde Acacias Meta Ya pues Interesante Pero discutible Ay, hermano A ver, si voy por este lado Calmita Acacias Meta El Iván y sus bambán Gracias por ese me gusta, parcero Una re buena, brother ¡Ah! ¿Ustedes qué quieren jugar, Chad? ¿Quieren jugar Call of Duty Mobile? ¿O quieren que juegue el nuevo Call of Duty Modern Warfare? Me fui un día Y me quitaron el destacado Así es esto, men Esto Facebook no perdona Esperen que falta coger la última Ni llame, men Y como que no va a ser capaz ¿O qué? Listo, ahí estamos Desde New York dice ¿En qué te parece Un ginecólogo Y un repartidor de pizzas? Increíble, vela A ver, por acá Menos más no leí eso En voz alta Porque La funada que me metían Acá era impresionante El nuevo Pero no es el nuevo Cosmobile Vamos a jugar Cosmobile O el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 Listo Que es para computador Te habías desconectado, men Y eso, brother ¿Por qué te has conectado? A ver Es injusticia, brother A ver, subimos Miente por este ladito Vamos, super melos Leber Saquera Bienvenido Incluso a un chico Super enfermo, men Pero bueno No sé por qué Es directo Pero aquí estamos Aquí estamos con ustedes Acompañándolos Un ratico más Uy, uy Amigo por acá Que no fuimos Y a lo que marca para Dana Uy, ojito Que la Dana vuelve Después de mucho tiempo ¿No? El modelo Warfare Pues lo jugamos Men, como quieran O sea Me da igual Lo que ustedes elijan A ver Para atrás Tengo par set Desde hace Como tres días Un aset Que no se me calma O sea Vivo con set Es de Barranquilla La buena Que llegando Desde Barranquilla Bienvenidos Aunque desde aquí Se puede observar Casi todo el mapa Muchachos Casi todo el mapa Lo podemos ver El nuevo Ya mucho Cosmobile Vale, vale, vale Entonces el nuevo El nuevo Mejor para mí, ¿no? Mejor para mí A ver Para atrás Muchachos Para atrás Mi mujer Se llama Wendy La puede saludar Claro que hice Un saludito Para Wendy Y eso pues Que yo creo Que le quitaron días A Dana Porque yo creo Que Dana También iba Para los dos años ¿O no, Dana? Por allá recuerdo Las viejas Y gloriosas épocas ¿No? A ver Subimos Muchachos Vamos Set peligrosa No, pana de buena Es que estoy como enfermo Pero tengo una set Pero es una set rara O sea Tengo una sensación Muy rara en la garganta Pero demasiado rara Y eso pues Que tenemos Una doctora En el chat Y eso pues Que tenemos Una doctora Pero como que Doctora De hoy en día Como que Va poquito A ver Vamos a ir por acá Muchachos Subimos Bien Papus De la mala Set de la mala No es De que haya pasado Bueno Sino set de enfermo Es que no estoy Es que yo era pasado rico Y digo No, men Me lo merezco Pero es que no Me queda triste Porque no puedo irse De parranda La verdad Me da igual De ir De parranda O no Pues Me da igual Si me quedo Acá en la casa A ver Me voy Me salto Desde el cero Bro Saluditos para ti ¿Cómo está? Bienvenido al directo Broder ¿Vieron o no? El jesucito Bienvenido al stream Ahí los que han llegado Muchachos Lleguemos pues A las 200 Reacciones Bien azarosas Y estripitosas Bienvenidos al directo Bienvenidos al canal Espero que no Creo que por ahí Alguien haciendo drama En modo sigilo Y no sé por qué Si apenas Acaba de empezar El directo Ya están haciendo drama Mó sigilo No, no lo Mi no comprender Mi no comprender ¿Qué les voy a decir? Muchachos Recuerden que en el comentario Vejado Está el link Del instagram Listo Para si quieran llegar Ahí está Bien Bien melo caramelo Bien melo caramelo Papá Que nos vamos a ir Desde el perú El ericsson Vamos mi gente Por la moto más rápida El videojuego Muchachos Saludos para el isaac Para el oscar Para la gente que está llegando Vamos pues por esas 200 reacciones Faltan solo Dos reacciones Mi gente Dos reacciones Y llegamos a las 200 Bien azaros Listo Mientras tanto Me encantaría Que en el chat Me comente ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿A qué se van a dedicar? Ya casi dos años Isaac Arreño Ya casi dos años Men Ya casi dos añitos Elisa Jesús Bienvenido al directo Esquimena Bien o no Entonces nos vamos a dirigir De una vez por La moto más rápida Del Shogo Bonito Ya en un ratito Entonces Les voy a mostrar El nuevo Call of Duty El Modern Warfare 2 Yo lo estoy probando Ahorita en la tarde Me gustó Realmente Como primera impresión Me gustó bastante Pensé que me iba a gustar menos Pero no Me gustó Me pareció chido Sabroso Delicioso Entonces Pues ahí vamos a estar Jugándolo Ya que ustedes lo quieren ver A mí me gustó Listo Hoy nada Mañana a estudiar Y él se va a dormir Por ahí dice Vento para tu mamá Dominga Claro que sí Y Nacho En la re buena Anderson Bienvenido Los que han llegando Un saludito Deje de ver a Messi Para decir presente Y dejar el me gusta Para otro ¿Cómo así? ¿Está ahogando hoy Argentina o qué? Llegué yo El Tulito americano Bienvenido al directo Tulio ¿Cómo estás? Quiero nomi Desde Cali Pachanguero Y recuerden Compartir el directico Muchachos Que ayuda un montón ¿Vale? Talleres de panadería Me toca ir mañana Uy ojito Talleres de panadería ¿Cómo conquistar a un hombre En un sencillo paso? Meterse a un taller De panadería Men A ver Por acá Las calonetas ¿Está ahogando Argentina hoy? ¿Contra quién juega Argentina? Men Pues supongo Que amistoso ¿No? Aunque creo que Me van a jugar A la selección Colombia Y mal no estoy Bueno ¿Y mi moto ¿Dónde está? ¿Yo dónde dejé Mi moto? Por acá De estar ¿Qué onda Guillermito? Sebastián Sancagua San Andreas Pero online Parse Mi moto Mi moto No está por aquí Vamos para allí No son penas Men Vamos para la Para acá Y volvemos a coger la moto Jordan Stigen Bienvenido ¿Vieron o qué? Entramos pues Falta una reacción Y llegamos a las 200 ¿Vale? Eso lleva bastante Guillermito La Rosa Argentina Versus Honduras No Pues qué clase ¿Eso es un amistoso O una recocha? ¿Cómo que Honduras Argentina Si no gana Argentina Estás Pero mal ¿No? Por ahí vi Un video Supuestamente De una inteligencia artificial Que da los resultados O da O da Los finalistas Del mundial ¿No? Con ganador Y todo Es como Es como una IA Con mucha Información O sea Creo que ha dado Los últimos Tres finalistas De los mundiales Y según Esa IA Según la inteligencia artificial Con pura data Recopilada De un montón De años De jugadores De equipos De ecosistemas De clima De estadios Mejor dicho Un montón De datos Arroja como finalistas A Inglaterra Y Argentina Y si se da ese duelo Da como ganador A Argentina O sea Según esa IA Según esa inteligencia artificial Argentina Sería la próxima Campeona del mundo Men Pues según ese video No, no sé Cuán Qué tan verico O sea Allí pues Me reservo Los derechos De De admin Bueno, miente Que nos vamos Parse Me siento tan raro O sea Estoy como Enfermo No sé Men O sea La desayuncia Que tengo en mi cuerpo Es muy raro Era nuestra Como esta Bienvenido Nunca me había sentido Así la verdad Eh Giovanni García ¿Cómo estás? Un saludito para ti ¿Bien o no? A mi Amada Domingo Un salito para Dominga Claro que sí Allá la saludamos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Oliver Bienvenido El Oliver Atom ¿Bien o qué? ¿Que no fuimos? ¿O que no fuimos? Eh A ver ¿Qué nos vamos Mi gente? Hicimos el saltico Vamos por otro saltico ¿Listo? Francia Volvi Repite Yo no creo Yo no creo Que le dé a Francia No, la cabeza No, la verdad La cabeza No me duele Pero ayer Tenía una sensación Como de debilidad En todo mi cuerpo En todo mi cuerpecito Lindo Tenía debilidad O sea No puedo Literal Almorcé ayer Y cuando estaba almorzando Iba a cortar la carne Y no O sea No tenía ni que era fuerza Para cortar la carne O sea Era Pre exótico Eh Felipe A raíz ¿Cómo estás? Pero no En la buena no Felipe Cristian Alejandro Zapata Otro panamás Que nos acompaña Eh bro No Hernán Ya pues hermano Ya saludaba a Dominga Como 40 veces Brother Eh Ave María Eso le olvide tanto A Dominga Que ya es lunes Brother Eh bro Yo no creo que Francia Repita La verdad que ya Mbappé Me parece que ya Benzema Es muy buen delantero Pero creo que Ahí Ya la da Ya la da Pesa Un delantero muy experimentado Pero ya la da Empieza a pesar ¿Contra quién perdió Alemania? No sé ¿Contra quién perdió? Alejandro Áñez En la buena parcero ¿Cómo está? Bienvenido Al directo No sé contra quién Perdió Alemania Brother ¿Contra quién? Desde Argentina Hace mucho empezó El partido de Argentina ¿Hace cuánto empezó Ese cotejo? Me van avisando No porque yo no tengo No tengo Para verlo O lo están dando En ESPN O en Fox Partidos Los dan en En Ah pero yo no tengo Yo no tengo Parabólica en mi casa Bueno nos vamos mi gente Por el siguiente Super hiper mega salto Atento mi gente A lo que se viene A agradecer a todas Las personitas Que nos están siguiendo Y Ah ya terminó ¿Cuánto quedó Argentina? Argentina Ya terminó Increíble Brother A ver muchachos Que nos fuimos Alemania está en renovación Alemania Alemania viene Alemania viene Ya en Está como Colombia Colombia también está Como en un Cambio generacional ¿Cierto? Entonces Entonces sí Entonces es complicado Ahorita yo A la selección Colombia No le tengo tanta fe Con esa convocatoria Me parece que estamos Cayendo en lo mismo A la selección Colombia En fútbol No sé Creo que este técnico No va a dar mucho Tampoco ¿Qué pasó Ale? Javier Leonel Cejas Bienvenidos al directo Hola Puedes pasar un link Para yo que puedo jugar En mi celular En la Play Store O en la App Store Lo pueden jugar Listo el jueguito El GTA Para que lo gocen Ahorita agradezco Salud amigo Mi mamá te mandó A decir que te quiere Dile que yo también La quiero Que también se le quiere A ver que no fuimos Vámonos Que raro ¿no? No decirle a la mamá De alguien Ey te quiero O no Ponerse novio De la mamá De un amigo Y eso sería muy heavy ¿No? O sea pero no Así que solo un ratico Sino pareja Que sea tu pareja Complicado Ahí se me el corte De la buena ¿Te imaginas Yo como sus papás? O sea cualquiera De ustedes Increíble Ah si pues que Alemania Pero en Colombia También todo ya sabe Una crítica Eduardo Urrego Bienvenido Al directico Brother Vamos pues para Que te diga cosas lindas Y que me dijiste Ale Es que a veces hablo Es que mientras yo hablo No leo los comentarios Me también le gustan Videos así de GTA ¿En serio? ¿Cuántas mamás Hay en este momento En el chat? Santiago Orozco Bienvenido al directico Brother ¿Cómo vas? Vamos a llegar Al Monte Chile Listo Yamil Valencia Gran saludo para ti Yamil Yo ni he entrado O sea no he podido Ni entrar a Creo que yo al server He entrado por ahí Sí mucho Dos veces Andrés Eh Felipe Felipe El Felipe Garcés He entrado dos veces Al server Ha sido mucho No les voy a decir Nada lindo Que me dijiste pues Que ya es directo Por lo general Todos los días Por lo general Men Eh A ver Eh Por aquí Que no fuimos Y ahora sí Ya pues No ocupado Pri La verdad No No entra por Por estar ocupado Manuel ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Brother ¿Cómo están pues Los genios Ilustres? Sí mamá Salúdame La se llama Ay Con los saluditos Troles Puro saludo Del 2004 Eso va Eso va a Risa por allá En el 2011 Ven más o menos O yo creo que antes Y ahora no Eso yo lo decía En el colegio Imagínense En el colegio Brother Yo me gradué Hace 10 años Del colegio Más o menos Ah no Hace 11 años Me gradué Yo del colegio 11 años Y tú todavía Con ese chiste No jodas No jodas Brother No sí Yo ando muy Viciado al Warzone Al Warzone Ahorita Al Modern Warfare Pero Como a shooters Entonces no sé No lo sé Rick A ver Por acá Los señores No sé Qué me pasa De la que estoy Enfermo No estoy molestando Dale Ya lo leí Pero eso no lo pienso Leeré en voz alta Fuera Oito del Marlon No No iba al doctor Tengo que ir Porque la verdad Sí me siento Maluco Miguel Me gusta el directo La buena A mí me encanta Jugarjetas al André Hace eso Yamil He estado pues Reventando ese botón saco Gracias a la gente Que está ayudando a compartir Se agradece Un montón Y nos vamos Vale Hay cosas que obviamente No voy a leer en voz alta Dale pues A ver Dios santo Parece nueva A ver Que no fuimos Eh Iván El Iván y sus bambas Otra vez A ver Que no fuimos Men Que no fuimos A lo que marca Agustín Marcel Bienvenido al directo Agustín El Agustiniano Están trabajando De nuevo Bien Que está trabajando Felipe Argentina ganó 3 a 0 Hey Kamilowski Valencia La buena Moas 3 a 0 Y quien metió gol No No iba al médico La verdad No iba al médico No iba al médico Vamos a hacer el salto Épico con esta moto Muchachos Saludos para Duvaldito Castellanos Para Daniel Muñoz Para toda la gente Que se va viniendo A esta hora En directo A ver Subimos Eh No soy Ando muy happy Muy troll Pero ya me comportaré Ya andas un poquito Medio troll A ver Por acá Subimos Eh Me lo puedo Parcelo Pri Ando en Cal como calidad Ah bueno Pero me lo Uy uy Subimos Por acá Eh Santiago en la rebuena Dos de Messi Y uno de Lautaro Vea pues O sea Está jugando bien Argentina No Ustedes Ustedes Los del chat Para este mundial Quienes creen Que son los dos finalistas A ver Los leo Los leo Chat Yo creo que No sé Yo creería Que toda la vende Obviamente Creería yo Falta mucho Para el salto Ya vamos a llegar Gente Ya vamos a llegar Falta Una reacción Y llegamos a las 300 Mi gente Para los que hacen Apoyar ahí bastante Ay gente Creo que el directo Va a ser muy cortico La verdad Porque si me siento Parce Re mal O sea De momento Tengo ganas Pero mejor dicho De soltar Todo Mi Mi Ki Portugal Y Argentina Y se Tú El americano Colombia Colombia Gana Pero el mundial Del 2048 Si Si bajas 10 helicópteros No Es imposible Porque los Los helicópteros No respondían De uno ¿Me entiendes? Yo creo que La final Puede ser O Brasil Francia O Argentina Inglaterra Danna Yo no Yo no Es que Es que No Yo tengo Ni olor De cabeza Tampoco Tengo Fiebre Solo tengo Como sed O sea Tengo como una Sensación muy Extraña En mi Lengua Y en la Garganta No me Duele O sea Es una Sensación Como De sed Y Como Algo En el Estómago Como si Te lo hagas De vomitar Pero No O sea Es raro Es raro Inglaterra Perdió ¿Y contra Quién Perdió Inglaterra? Un montón De ambulancias Me están Pasando Enfrente De mi Casa En este Momento Pero Eso No creo Que sean Síntomas Sí o qué No creo Que sean Síntomas La verdad Pues No sé Para mí No son Síntomas Esperen Te Yo Configuro Un poquito Aquí la Cámara Aquí estamos Con un poquito Iluminatis Por aquí Por aquí Y listo Quedamos Melos Caramelos Papá Y sin Vitaminas Yo no soy Tan blanco Yo soy Yo soy Como Color Color ¿Qué? Siempre lo digo Color Ahí se me Lenteja Italia 1 Ah Contra Italia Italia no pasó al mundial ¿Cierto? Vamos a esta Carreta Muchachos A lo que marca Con versión completa Lo mejor es Comprar el juego Listo Cuando ustedes No compran el juego Y lo adquieren De manera No original Se exponen A que Descarguen Archivos No deseados O Color 1000 Ey Juan Carlos En la buena Parcero ¿Cómo estás? En la rebuena No Y no No sean así No sean así De buena Entonces ya saben Que pueden seguir En Instagram Como MecatoGaming Guión bajo Ahí bien sabrosos Muchachos Javier Elías Claro que es En la buena Ojalá no mejoremos Y acá mañana Tenemos que estar Melos Bien Melo Bien Melo Bien Melos Anthony Gracias por reaccionar Al directico Brother Vamos a esta Carreta De una Muchachos Lleguemos a las 400 Reaction Eso Ayuda Bastante Por acá La metemos Manuel HS Bienvenido al directo Manu ¿Cómo estás? Tú no juegas ¿Por qué no juegas? A ver Coméntamelo Ay hermano Ay amigo Y el Daniel Moderador Que omea Jesus Jesus Cristo Eso Nos metemos Por acá Muchachos Ezequiel ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Men ¿Qué no qué? Creo que estamos Que llegamos A las 100 Compartidas Men Sanitachi Bienvenido Oye Me comparte Recuerda Evidentemente Que acá No se puede hacer Spam De canales Listo Ni de perfiles No sé Que se hará Hecho el moderador El único Moderador Porque las demás Ya son de cartón Ya ni vienen Ya ni se hacen Notar Ya ni Ni por la Asistencia Vienen Esquitigo Oga Reaccionó A tu stream Ey no sean así Men Debo el Esquitigo Oga Reaccionó El directo A ver Por acá Tilín Tilín Cuenta Mejores Bendiciones Listo Mi Ana Hermosa Tengas Un día Espectacular Un fin De semana Espectacular Cierto No seamos Tacaños Nos vamos Para la Primera Ciudad De una Muchachos Listo Así De una Men Ey Recuerden Seguir La Página Muchachos Los que no Seguen La Página O con eso Menores O con eso Señoritos ¿De qué Te perdiste De nada Men No te has Perdido De absolutamente Nada Pero Parce Si estoy Re maluco Andrés Mejía Bienvenido Al directo A ver Cómo vas Bien o no Bien o no Papu Creo que Estuviste Hasta Pálido Men Legacia A mano Es de Mérida Venezuela Por ahí Se Me nota Mucho Que ando Muy Ocupado En serio Marlon ¿Qué te Tienen Haciendo ¿Qué? Rolda Bienvenido Te damos Pruebas 400 Reacciones Pues 7 Personas 7 Reacciones Para ir Aproximándonos A las 400 Vale Porque anda Ocupado El Marlon El Marlon Marlon Bro Juan Diego Venido A ver Por acá Muchachos Que nos Fuimos Y ahora Si A lo Que marca Pai Hay que Seguir La Paina Muchachos Muchos Muchos De los Que están En el Directo No La Están Siguiendo Entonces O con Eso O con Eso No men Que sensación Tan rara Vamos a hacer Misioncitas Listo A ver Que tal Nos va Ey Bismar Pérez Bienvenido En el Directo Brother Como va Como te Encuentras En esta En esta noche Brother A ver Los Papuchos Con la Monster Estudiar Entre Escenas Etarias Porque Tengo Que Tengo que Tentar Este Proyecto En la Revista Para Hacer Un Comic Pero Bien Papu Pero Bien Papu A ver El Mother War Far Brother Que tal El nuevo Carlos Dutti Men Melo No Melo El nuevo Carlos Dutti Nadie Más Está Con el Carlos Dutti A ver Muchachos Hola Mecato Josué ¿Cómo Dice Vení El Directo Brother ¿Quiero o no Brother A ver Permiso Jesus Cristo A ver Men Que nos Vamos Entonces A tope Permiso Josué Cáceres Bienvenido El Directo Brother ¿Cómo Te Encuentras Bien o No Estamos Pues Cinco Personitas Cinco Reacciones Y Llegamos A las Cuatrocientas Vale Vamos A cambiar De Ciudad Y Vamos A empezar A hacer Las Misiones De Los Estadios De Cada Ciudad Listo Te Me Cato ¿Cuáles Son Las Misiones? Ya Las Van A ver De Bien La Buena Robin Night Twin La Buena Papá ¿Cómo Estás? Vamos A hacer La Primera Misión Que Está En El Está En La Ciudad De Los Santos Vale Que pena Miente Pero Es que Estoy Todo Taponado Men Porque Es Una Clave Cuando Explotan Los Coches Porque Activa Una Clave Que Llam Propiedades O Autos Indestructibles Entonces Mi Auto Tiene Las Propiedades De Un Tanque De Guerra En El Juego Obviamente Increíblemente Ella es mi León ¿Cómo Vamos Bien o Qué El Smith León Hace Lo Para Ti El Juan Pa Bienvenido Crack Es La Primera Misión Que Vamos A Hacer Es La Carrera Del Estadio De Los Santos Una Misión Secundaria Que Pueden Hacer Cuando Tienen La Habilidad De Vehículos Al Máximo O Abogado Bastante Adelante Te Deja Hacer Esta Misión Secundaria Listo No Tiene Que Ser Un Experto Pero Si Tiene Que Tener Buena Habilidad De Conducir Si No Deja Hacer Esta Misión No 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 Call of Duty Yo Creo Que Ya En 24 Minuticos Exactos Jugamos El No Call of Duty Vale Te Parece O No Te Parece Te Parece O No Te Parece Mi Fai John Tipan Luisa Bienvenido Al directo Brother Como vais Bien o no Hasta El 30% Como le dice El Barlo Bienvenido Decimelo Robin Que Paso Jesus Cristo Y Nos Vamos Entonces Esto Lo de Ustedes Sabe Manejar Bien Las Motos GTA No Se Bro La Verda No Tengo Ni Idea Que Buena Pregunta Pero No Sé La Respuesta El Juan Paga Stump Ah Pues El Stump Papu Vea 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 Ay Papá Bueno Vamos Para El Estadio De De Una T5 Si A veces Lo Juego A veces Lo Traemos No Permiso El Ramiro Navarro Bienvenido A este Buen Directo Papu Como Estás Javier Franco Bienvenido Bienvenido Al Stream Javier Franco Gracias por Ese Apoyo Mente Lo Agradezco Un montón Damián Ambrosio Bienvenido Al Directo Realmente Subimos O sea Hay manzano Por ahora No Dice Ni Pa Que Vine Aquí Pero Bueno A ver Por Aquí A ver Eh A ver Que Nos Vamos Parse El Brainer Bienvenido Bien o Que Papu Luis Parejo Bienvenido Desde Córdoba Feliz Cumpleaños 487 Años Vea Pues Vea Pues Vamos A hacer Esta Misión De Una Recuerden Que Cuando Ustedes Hacen Esta Misión Se Les Desbloquea Dos Vehículos Vale O No Vale Permiso O A ver Adiós Papu Que Nos Vamos Ya En un Ratico Muchachos Les Muestro El Nuevo Call of Duty Para que Lo vean Para que Se Imaginen Más o Menos Como Será El War Son Dos Esa Carita De Una Y Bueno Veinte Que Les Comento Nada Como Les Dije Estaba Como Medio Enfermo Mucho Bueno Estaba Muy Enfermo La Verdad Por Eso Ya Estaba Como Tan Ausente Estos Días Y Sigo Así Lo Más Pobre Es Que Vaya Temprano Vaya Al Médico O Ahorita En La Noche Pues Ya Buenas Acá Directo Vaya Por Urgencias Y Ya Gente La Verdad No Mucho Por Aquí Entreteniéndolos Todos Los Díaz Dándoles Mi Cariño Comprensión Y Ternura A ver Muchachos Carrerita Breve Viéndome Pasión De Gavilanes Muchachos Entonces Yo creo Que Si Me Porque Que Isabela A ver Eh Como Puedo Instalar Estas Alandrias Para Celular Gratis Eh Parce No se La verdad No se Donde Lo puedan Conseguir Así De manera Confiable Intento Comprar Todos Los Juegos Men Entonces No No Sabría Decírtelo Porque Estoy Enfermo Porque Estoy Enfermo Desde hace Dos Días Y No Ayer Estaba Mal Es Que Estaba Muy Mal Hoy Ya Estoy Mejor Pero Ayer No 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 Yo Creo Que Si Sigo Así Me Voy Ahorita Por Urgencias Anderson ¿Cómo Estás Bienvenido al Directo Men Bien o Qué Eh Yanchura En la Buena Bienvenido al Directico Creo Que Ya está La Última Vuelta Estoy Manejando Re Mal A ver Por aquí Estaría bien Que grabaras Un video Explicando Cómo Estás Estás Para Celular Gratis Pues Podría Serlo Podría Serlo Ey Anderson Gañan Ruiz Bienvenido Bien o Qué Concierto En Ayapel Córdoba Cantan Los Artistas Invitados Eliezer Cofi El Cafetero Conocidísimos Esos Artistas Men Conocidísimos Man Eh Brian Gómez Bienvenido Si un momento Otro Me paro Al baño Y me voy Rápido Es porque Porque Estaré Vomitando Gente Literal ¿Qué piensas De GTA 6? Pues Por lo poco Que vi De GTA 6 Parcero Eh Creo Que tiene Es muy parecido A GTA 5 No Pues se ve Que tiene Como una Jugabilidad Muy similar Muy parecida Siento yo Que puede ser Muy Muy Bien Juego La verdad Falta Ver Que Me da Me da Como un poquito Embarrado Con la gente De Rockstar Que les Filtraron El El Video Pero Pues La Sharik Palma Ojito La Presentadora Dice pues Sharik Mira o no Como vais Lleguita Ascuna Como vas La La Sara Ramírez Y pues La Sara Bueno Ahora Tenemos Que ir Por la Moto Y hasta Hasta Que Hasta San Fierro Para la Siguiente Eh Junior Alberto Bienvenido Lupita Eduard Siente que Será mejor Que el Otro Gteado Será Igual Pues En Teoría Con toda La Tecnología Que Ya Hay De Videojuegos Pues Con Todo El Ray Tracing Y Todas Vainas Gráficamente Debería Ser Mucho Mejor GTA 6 Súper Fotorrealista No creo Creo que Va a tener Unos gráficos Muy similares A GTA 5 Con un Poquito Más De Gráficos Un Poquitico No creo Que es Mucho Yo creo Que Tú vas A poner Creo Yo No Lo estoy Confirmando No Es que Yo sea Aquí Un Programador De Rockstar Pero Conozco Cómo Trabaja Rockstar Que Me Imagino Yo Cuáles Son Mis Expectativas Que Los Gráficos Van A ser Muy Similares A los De GTA 5 Un Poquitico Mejor Un Poquitico Mejor Pues Supongo Que La lluvia Y Todos Los Reflejos Se van A ver Mucho Mejor Eso Si Téngalo Por Seguro Pero Gráficamente Es un Juego Muy Similar En Cuanto Gráficas Y Jugabilidad Cierto Creo Yo Que El Mod Historia Puede Tener Muchas Sorpresas Que Conecten Con Anteriores Esto Pues No Se Lo Lo Deduzco Yo Porque Porque Creo Que GTA 6 Es el Juego Más Esperado De La Historia Por Ahora Entonces Creo Que En El Mod Historia Va A Atar Muchos Caos Que De Pronto Caron Sueltos En Algunos GTA Creería Yo Que Más Te Puedo Decir Ya Entonces No Se Creo Que Va Ser Igualmente Un Buen Juego Si Van a Dos Personajes Nuevos Femenino Y Masculino Cierto Entonces Que Ya Incluso Se Filtraron Entonces Yo Lo Dije En El Directo Ese Mimo Día Cuando Se Filtró GTA 6 Yo Yo Si Si Fue Rockstar Que Haría Pues Como Ya Me Filtraron Mis Dos Personajes Creo Otros Dos Totalmente Diferentes O sea Crearía Dos Personajes De Cero Totalmente A Ver A Ver Que No Fuimos Alvarin Wood Bienvenido El Director ¿Cómo Vas? Entonces Creo Yo Eso Men Solo Que Realmente Creo El Videojuego Ya Pues A las 400 Reacciones Muchachos Falta Solo Una Personita Que Deje Esa Reacción Bien Sabrosa Y Llegamos A las 400 Men Carrito Fernando Bien Sara Bien Bien Un 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 ¿Qué Anda Haciendo ¿Qué Mil Milagro Usted Por Por Acá Por Estos Lares Visitando Vamos Ahora Para San Fierro Para La Siguiente Misión Secundaria Listo Fernando Saluditos Brother ¿Cómo Vas? Dicen Que El Mapa Va A Ser Mucho Más Grande El De GTA 6 Va A Ser Un Mapa Un Poquito Más Grande Venga Estos Videos Yo También Tengo GTA San Andreas ¿Y Qué tal Te parece GTA Brother A ver Coméntalo Yo bien Acostada Ya Aliviada O enferma Tú Que Eres Mejor Dicho ¿Qué Paso Andrea ¿Por Qué Andas Haciendo Cara De Brava Anthony Castillo Bienvenido Al Directo Brother ¿Cómo Vamos Guantamayo Bienvenido Al Directo Brother ¿Cómo Estás Desde México Y tú Tranquilito Yo siempre Estoy Tranquilo Men Sobre Todo Hoy Aliviada Menos Mala Bueno Hoy No Va Para Ninguna Finca Hoy No Pienso Hacer Nada De Tus Parches Sabrosos Matutinos Cada 8 Días Es De Finca En Finca A ver Por acá Que nos Fuimos Pasemos Mapa De Vice City Yo creo Porque andamos Dos At La Andrea Isabel Arguinzones Gracias por aquí Irme A ver Saltamos 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 Y llegamos Bien Pacherito No me van a madrugas Trabajar Y en la tarde Para Sopetran Otra vez Sopetran S.A. Ganas Desaparecerme 15 días Para una Finca Vea Hasta Amiga De Sara Sara Cada 8 Días Se va Para Para Sopetran Dirás Que Sopetran Sé que suena Como Nombre De Empresa Como De Industria Como De Fábrica Sopetran Pero no Sopetran Es como Un Pueblo Yo No Vi A Finca Hace Como Uy Cuando Fue La Última Es Que Yo Fue Una Finca Loco Guatapé Cuenta Como Finca Sara Cierto Que No La Última Es Que Fue Algo Así Fue A Guatapé Tengo Que Ir A Guatapé Otra Vez Como Me Hice Una Y Guatapé Pero Melísimo Melísimo Hay un lugar Parse Que Quiero ir Si o Si Pero Vale Como 550 La Noche Men Pero Eso es Una belleza Los vale Perfectamente Pero Es Una Se Los Va A Mostrar Yo Nunca Yo A Sopetran Y Yo Pienso Que Van A Una Fábrica Sopetran Suena Horrible Es Que Que Nombre Tan Feo Men Quien Le pone Sopetran A Un Pueblo Brother Para Tapar Otro Nivel Otro Mundo Otro Planeta Si La Verdad Si Esta No Mar Cual El Puntico Que Siento Como Si Me hubiera Intoxicado Con Algo Miguel La Buena Yo monté Una Lancha De Esas Se Me Cayó La Cabeza En Serio La Buena Llamado Petran Dicen Que Muy Buenita Estrella Brillante Yo No Conozco Ni So Petran Ni Jardín Que Eso Es Mejor Dicho Y También Quiero Es Que A Cauca Viejo Que Dice Que Es Un Pueblo Privado Algo Así O sea Que Es Un Pueblo Que Tiene Como Portería O Peaje Yo No Sé O sea Que Tú Tienes Que O sea Para ir Al Pueblo Tienes Que Tener Reserva Algo Así Ah Pues Que Pueblo Tan Premium Va El Cabeza A Cerveza No Estoy Enfermo Ahorita 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 No me Molesten Por lo Que Diga Olea Estoy De verdad Que O sea Prendí Directo No sé Por qué O sea La verdad Me iba a costar A dormir Y dije No No ¿Por qué ¿Por qué Prendí En directo? Porque Me sentí Un poquito Mejor Yo dije No Ya estoy Ready O sea Estoy Es pero Como un Toro Y mentira Que estoy Es como Una Cadabrita Ven Defensa Y chiquita Yo no No me Moleste Hoy solo Quiero Que Me Consienta A ver ¿Cuál es su Nombre real? Mi nombre real Es Camilo Nombre 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 Bonito Camilo Es un Nombre Muy bonito La verdad Fuera de chistes Usted va a empezar A decir Que no Por la envidia Pero Mi nombre Es muy Men Pero un hombre Tipo serio Regáleme No está Guarramelayron De cumpleaños Lo que se Regala No se quita Mi boleta Uno regala Regalos A ver Que no Fuimos Y Los mecateros Un poquito Detalle Aquí Muchos De acá Quedaron Debiendo Regalo Muchos Quedaron Debiendome Regalo Pero bueno Hágale Que Yo no olvido Yo creo que Ser atentos Yo no olvido Nunca Camilo Son más mentirosos Pongo que Ibas a decir Camilo Mi nombre es bonito Mío 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 Ay huevo Muchos de aquí Quedaron debiendo Regalo Pero hágale Que ve aquí Aquí Ve aquí Ahí entre ojos Muchachos Yo no olvido Nunca Yo Yo solo voy Teniendo en cuenta Que cajitas de donas Por allá Que sopetran Por otro lado Que Que más por ahí Están diciendo Vale No me acuerdo Que se venda por allá Yo solo lo voy Teniendo en cuenta Yo a ver Para gente Que escasamente Conocen Si hay cosas Pero para mí No Vale Yo no olvido El año viejo Porque me ha quedado Cosas muy bellas Esos regalos Poquín Poquín Algún día Está Relax Yo voy a poner Siempre estoy Relax No, no Que pierdo Que pierdo Que pierdo Me van a perder Estos parcelos Mío Mío Bueno Ya mucho 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 Tiempo Ya Ya Va a ganar Esta vaina Hágale Una camioneta Camino ese Hermoso Que lo invito A infinidad De cosas Y nunca sale Con nada Ay Aparte De De tacañas Empezamos Con los rencores Pero bueno Hágale Que yo no Olvido Yo no Olvido Ahora voy Teniendo ahí En cuenta Abreme Porque tampoco Quiero empezar A soltar Veneno Cierto Y parceros Hace tan intenso Hermano Listo Si ahí te da El truco De carros En este evento Puedes tener Una ventaja Contra Los que se 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 bien cajas de donas por allá yo también me creo que da mejor incumplido ya empezamos con los rencores pero bueno digamos en nuestro directo matutino las perdimos las perdimos menor pero bien estamos por la siguiente misión que queda en san fierro y gente de los caramelo daniel games bienvenido directo a ver que nos fuimos yo no olvido el año para ella hablando de año viejo ya acabó esta vaina no y yo creo que pronto les voy a tener una muy triste noticia muchachos bueno no tan triste que pues va a seguir siendo haciendo directos pero una noticia triste muy triste para para la gente ahora les voy a comentar porque pues no ya no pueda pero es triste y si no me van a querer ahorita pues no me van a crear después que pereza diciembre como que pereza diciembre que melura diciembre me encanta diciembre mi diciembre muy familiar entonces asadito por aquí por allá eso es una belleza en diciembre todo el mundo está vacaciones entonces todo el mundo ve directos chido diciembre chido no les digo después quieran mientras me tienen aquí cerquita después de ganar no les digo más no les digo más pero le dije todo ya casi ni estoy con mi familia pues puedes aprovechar este diciembre para estar con tu familia porque hoy están mañana no sabemos permiso pues permiso y mujeres por aquí por allá verdad para daré se la pasa en finca y se queja mantiene en diciembre y se queja todos los lunes son ferios posteo mesara y se queja y llora respetado me respeta los que trabajamos todos los días gente que quieren que juegue entonces el nuevo call of duty modern warfare o call of duty mobile como quieran de finca en finca y se queja y se queja lo pasé de arepa hermano le cuento se me va a caer el año y uno sin novia el cambio de range de la tope de pava siempre brother a ver bueno me voy cual prefieren con mobile o el nuevo call of duty lo que quiere el nuevo juega el nuevo al parecer el nuevo yo no olvido de cada diciembre hay que dar nalgadas no solo en diciembre men hay que procurarlo todos los meses mes que no se de nalga podemos considerarlo un mes de mala suerte juegue parches uy no vamos ahora estoy buena juega parches de buena juega parches yo pensé que lo decía molestando juguémonos una de parches no es que pero es que no puedo osea tiene que ser algo que pueda streamear porque no me canto pues que yo no tengo cap osea lo puedo instalar en el celular si quieres jugamos en la noche cierto pero yo ahorita no puedo streamear parches porque no tengo captura ahora entonces el celular no no me coge parches eh josé enrique bienvenido al directo como vamos uy amigo mayday 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 ay amigo no 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 uff que asumirse en pandemia ah pues que en pandemia era era diferente pandemia era todo muy diferente yo cuando estoy con mis amigos en el SAM nos podemos jugar llegar a conocer y casi siempre ganó pero últimamente no ganamos no jugamos eso me gustaría competir contra alguien que le guste el aire como a mi guapo yo soy piloto mírame 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 bueno vamos para este estado de hacer esta misión el clever bienvenido invoque a las bandidas un tipo serio un tipo serio un tipo serio no me gusta estar invocando nada o aquí le estoy diciendo a Sara Sara ahí se ve que conoció por ponerme a estar leyendo lo que no se me ha perdido mano eeeh bueno hey joneder bienvenido al directo yo creo que Sara si tiene el propio yo creo que Sara si uno le dice Sara como que bandidas yo creo que le llena uno el apartamento osea literalmente uno tendría donde ponerlas a ver que no fuimos hey homero guerrero bienvenido yo conozco que a ver que no fuimos vámonos eeeh luis muñoz bienvenido al directo brother bien o que yo tengo un amigo que ese si es el propio surtidor uno si uno le dice parte ese si es capaz de se le trae 20 cuando quiera men obvio no ando mucho con el pero que porque que peligro que peligro men todos los versículos de la biblia le dicen no nada yo no tengo que hacer amigas me llevo muy mal con las niñas va a estar pasando en manizales hinchas respaldan los secas a pasar entonces para el juego y resultados bastante inconformismo viven los aficionados y esperan que el equipo logre la clasificación pronto en la noche de hoy 15 buses con los hinchas de blanco blanco en su mayoría pertenecientes a la barra del locustro norte partieron hacia la ciudad de Bucaramanga para presenciar el duelo programado como esta este sábado 24 de septiembre entre las de tu cabrón acá Bucaramanga y John Seacaldas la pelota rodará hacia las 2 pm este partido eh menos patos Fercho el Fercho Mor el Fercho que obsesión con el Fercho no yo soy pompe pompe por ya se me olvidó hablar estoy tan enfermo que se me olvidó hablar hey angela por 75 estrellísimas por pensar que las niñas tienen amores por épocas y como que todas se ponen de acuerdo por por eso o sea como que tienen un amor un amor como se llama esto de moda entonces siempre siempre esa vez es un reguetonero antes antes morían por Bad Bunny ahora ahora es Fercho y luego quién será y luego quién será eh bueno nos vamos Luis bienvenido al directo brother ve ya hay para las para las aventuras no como después Vicentico en la rebuena y no tu papá parce porque dicen tantas incoherencias brother ah no 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 mis amigos de manizales todo ese combo de del fer de del ferco son demasiado demasiado siempre lo han sido eh muy egoístas con 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 eso es muy manizaleño ser egoísta con los fletecitos eso ya no presentan es más yo ayer mañana nunca tuve un parcero que mi camino ya le presento ninguno entonces una maná de egoístas con 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 eso ven en cambio aquí son más aquí si son humildes aquí si si saben compartir pero ayer manizales son demasiado egoístas con eso ya ninguno hizo que todo ese combo son que que son que ayer bueno tampoco pues que leones no lo necesito tampoco me están presentando no soy no soy no soy del bandidaje yo no me debo al bandidaje bueno bueno nos fuimos no necesito esas bases de datos ya aquí hermanera sus contactos César bienvenido vamos para la aventura si o que pero son demasiado tacaños pero demasiado o sea mira y yo me iba y justo hablando de él me iba a ver con él este fin de semana que está por acá como con la con la novia o con un fletecito no sé y nos íbamos a ver pero yo no estaba en medacho mire él estaba como a una cuadra de acá y me dijo mira vamos a ver y yo no no estaba ahí no andaba no andaba en la came house hey jorge bienvenido dieguito vásquez césar en la buena a ver por aquí brother y nos vamos césar panimbosa bienvenido al directo brother bien o no cojito por acá desde me y cosalitos para ti y louis como vas me cata aquí nadie te cree eso que no me creen que que no me crees brother ah pues deberían creerme men qué hicieron pues ah No, pero en serio Hablando a la parte seria Créanme Vamos a tocar Free Fire Parcerito, la verdad No me gusta Free Fire Te soy muy sincero y honesto No me gusta Desde Cúcuta Desde las buenas tierras Cúcutañas, mano Créanme, güey Yo no tengo por qué Mentirles, mano Soy un tipo serio, men Yo soy un tipo de una sola mujer Mano Si no fuera tipo de una sola mujer Me verían de fiesta en fiesta De finca en finca Cada ocho días bebiendo Pero no, vea Un viernes Casi diez de la noche En directo Juicioso ¿Qué más le piden ustedes a la vida? Usted lo que piden es un bandido Y yo no lo soy Lastimosamente Yo soy Yo soy todo lo que una suegra desea tener Pero bueno Aquí estamos Enfermitos A ver por aquí A ver por aquí, mano Ay, sube Bien No Y mañana lo mismo Mañana va a ser sábado En la noche Vamos a estar aquí en directo Muchachos Acompañándolos Bien A ver que nos fuimos Los escuchos Por aquí Bien, bien Bien, papá Porque esa cara Isabela Eso es la cara De que te quedaste Sin argumentos El Dani Daniel Bien o qué, Dani A ver por acá Todas mienten Y ninguna se arrepiente Mi bro Y así son todas Yo lo que sí me da cuenta Es que Nosotros hemos creído Que ellas son súper disimuladas Pero ellas no son disimuladas Sino que nosotros somos Muy pocos observadores Y este fin de semana Me di cuenta de eso, men De que nosotros somos unos Pendejos Que no somos O sea, como todos somos Tan observadores como ella Entonces no nos damos cuenta De las cosas Así hagan las cosas En sus narices Entonces Ojito Ojito Con la gente Con la que tienen al lado Ojito Están muy observadores Todo bien Dani Medio enfermo Pero dándole Como les dije Gente Me estoy viendo Pasión de Gavilán Escucho Va a darse esto Y rengo Ya voy por allá En el capítulo 40 Y esa serie La empecé Hace una semana Y yo en el capítulo 40 Me obsesioné Y lo peor es que Que novela tan mala Menos O sea Todos son súper Sobreactuados Creo que no hay nadie Que actúe bien En esa serie O sea Todo es Eso es Uy no 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 O sea Es horrible Como actúan Y Pero no sé Me quita el momento De esparce Estuvo embarazado Men Me embaracé Loco Recién salió De clases Tenía clases De qué Men Ay Ay Tenía clases De qué Menor Estoy repeludo Me da Nos motilamos Loco Es que siento Que Esta luz Como rara Men Yo no olvido El año Esa Listo Bueno mi gente Vamos a cerrar Warzone Y vamos a abrir Un nuevo juego Me cato Que vas a jugar Con calmita Pequeños Saltamontes Dale vamos Escuela Filosóficas Y cambios Paraítmicos Eso es muy Importante Sobre todo Cuando ellas Están en su día Para que Para que lo sepa Analizar muy bien Dani El Luis Santiago Campos Mi hermano Un gran saludo Para ti ¿Cómo vas? A ver que nos Fuimos Saludos para Luis Santiago Campos En la buena Llego por aquí Ponemos Propiedades Pin 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 Y pin A ver Gente Vamos a jugar Un ratito Esto Listo El Mother War Parapapus Estoy siguiendo Las armas Entonces estamos Haciendo las armas Muchachos Para que lo gocen Para que lo gocen GG Luis Santiago Bienvenido al directo ¿Cómo estás? Pero no Juego nuevo en el canal Juego para que disfruten Para que gocen Para que estén ahí A tope Se viene la beta Se viene la beta Este fin de semana De vicio Para subir las armas A lo que marca Dominio Puedo jugar una de estas Que es como Estoy subiendo Un arma Porque ya subí La M Ya subí la que? Ya subí la M4 Y esta Estoy subiendo Subiendo 2 La M16 Y a ver Que tal nos va Dominio Estamos subiendo La M16 ¿Has jugado Algún juego De saca En el 4S Y sobre todo Cuando era mucho Más joven Lo jugaba Mucho Loco Jugar Forza Quizás Sí Lo vamos a traer De ese en cuando El Forza Listo Ojito No loco Que arma tan Mala M1 Malísima No loco Está rotísima Apenas la tengo En todos los accesorios Derrotó con Filipe Creo que ya la subí Estoy derrotando Es como las Las oraciones Pero sí Juego es meelo Brother Lo maluco Lo maluco De este juego Es que hay Demasiados Camperos Demasiados Camperos Que se pueden Parcer Hasta la partida No grites Que ya voy a dormir Ya sabes Está muy temprano Para que duermas Andrea Parcer Me encuentro A tres De una O sea Me los tengo que encontrar A los tres ¿O qué? Para las dos Estas no son horas De dormir Un viernes Mínimo A las dos De la mañana Se me acuestan Hoy Hoy se acuestan Conmigo Pues a la misma Hora que Que yo me vaya A acostar No Que aquí Conmigo Que dijeron Pues navidad Que gratis Pues que la desmete A la cama Pues así De gratis Hoy Nos acostamos Todos juntos Estoy por Mía Ya empezamos Con los Los favorcitos Ay Parce Estoy enfermito Loco Bueno Se vienen Pero reacorralados Men Yo no he matado A ni uno ¿Sí o qué? Y nos están Bombardeando Bombardeando Men Somos juiciosas Dice Loco Loco Bueno 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 No podemos Hacer Lampanada Ni cual es Lampanada A ver Coméntame Cuál es Tu técnica Milenaria Lampanada La ventaja Es nuestra El enemigo Tiene la ventaja Vehículos Aliados Ah Pero el pantoso No me ¿Cuál es ese? A ver Ilústranos Cuál es la técnica La empana Parce Gráficamente Es un juegazo No 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 les parece Me parece que se ve Mucho mejor Que 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 Warzone Pues que La loot Dutti normal Pero la empana A ver Ilústrame Si de pronto Amigo Uy Ese punto Está muy arriba ¿No? Para ese enemigo Loco Con la carne Adentro Estuvo buena Estuvo buena Para que esa técnica Estuvo buena No Los chakras Los chakras Lástima Que esa carne La tenga La tenga Puros mentirosos ¿Cómo? Ah Es que ya Prueba Mucha carne ¿O qué Andrea? Se nota que La señora Es como carnívora ¿O qué? Pues yo Yo no me atrevería A decir eso Si no tuviera Basta experiencia Está para consola Sí Que me hago La triple Ahí Loco Como carnívora La niña ¿O qué? El albaricoque Bienvenido No hace falta Ya uno sabe Sí, cómo no Sí, cómo no Yo creo que Todo lo contrario Entonces la tiene Porque yo Diciendo que Todas son bandidas Yo no digo Diciendo que Todas son mal Yo cuando he dicho Eso en mi directo En ningún momento Ha dicho O ha salido Algo parecido De mi boca Creo que les va a coger Toda la vuelta Estos patos Mira así Pero ¿Por qué no termina De recargar Pero hace falta Alguien para Runchis Ya les hace falta Alguien un domingo Para plan Runchis Con frío Aunque en la costa No hace frío André Entonces ¿Para qué quieres Runchis? Mira calor Qué pereza Uno va a hacer Runchis Con calor Gas Yo con calor Y que me quieran Hacer a Runchis La pateo Para que respete Para que respete Mi espacio Ahora hacer uno Con calor Uno va a 38 grados Centígrados Como que a Runchis Aire Aire Se trabaja Para eso Ah bueno Con aire Sí Con aire acondicionado Sí podía aceptar Una Runchis Pero de resto De buena que la pateo Para que respete Me comora Con el medio frito El ventilador Así de ese De aspas Que ni deja dormir Enteso con eso Dímelo bro ¿Qué suena esta arma Menores ¿Qué suena esta arma? Sí No 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 Corre, 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 corre. Le cierro con la vuelta. Ay, no joda. Bueno, hablando de la parte de esa, ¿a usted no les pasa que a veces ustedes no se están con alguien y están durmiendo pero no quieren que ni se les acerque, o sea, como que les fastidia, pues no siempre, o sea, algunas veces nomás, como que se les acerque y los toque o los mismos les haga algo, como que no quieren saber nada de nadie, como que no quieren nadie los toque y los mire y los observe, no les pasa. A mí sí yo tengo épocas como para que no quiero que me toquen, ni que me miren, ni que me digan nada. Ya te había visto, señor, ¿para dónde crees que ibas, papá? Y huevo. Tiene bombardero, sigiloso aliado. ¡Curre, corre, 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 corre! ¡Cállate, loco, cállate! ¡Cállate, loco, cállate! ¡Cállate, loco, cállate! ¡Cállate, loco, cállate! ¡Vamos en cabeza! ¡El enemigo va en cabeza! ¡La ventaja es nuestra! ¡Ay, loco, ay, loco, ay, loco! ¿Y por qué le di un pico? Nada, nada, o sea, que ni me miren, men. O sea, es que me da mucha rabia. O sea, que me... ¡Uy, que me estoy disparando, loco! Que me... Que me hablen mientras estoy jugando. Hay veces que estoy tolerante y no digo nada, pero cuando como que tengo poquita paciencia y estoy jugando y que me estén hablando al mismo tiempo y mostrando videos o... ¡Uy, eso sí que me da ir a mí! O sea, yo soy como... ¿Por qué no esperas a que termine la partida y ya te atiendo? Déjame, ya te atiendo. Yo termino primero la... Vamos, encabeza. La ventaja es nuestra. Dame, yo termino la partida y ya te atiendo con mucho gusto. En esa partida hay de todo O sea, hay bots Y hay usuarios reales ¿Listo? Yo creo que es un bot Me dicen el rompecorazones Me cato, tengo un video bien bueno ¿De qué? Este arma está rotísimo ¡Hostia! De verdad se durmieron Si se durmieron Les pierdo mi total El poco cariño que les tengo Y se durmieron El poquitico cariño que les tenía A partir de mañana Las trataré como unas desconocidas Más Como si fueran nuevas Si suparon algún mecatopunto En todo este tiempo Empiezan de cero De cero Nulo O sea, nulísimo Si se durmieron Y no están acá Y no escuchan esto Dani se los va a recordar Se los recordará Toda la vida Vale, 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 vale Este es Juan Pablo Bienvenido Juan Pablo En el directo ¿Cómo estás? Hey Kevin En la buena paredito Gracias por el apoyo ¿Cómo vas? Corremos, 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 corremos Corremos Jugador eliminado ¿Para dónde ibas, campeón? Música 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 Uy, ese tanque es de nosotros, men. Mata gente. Mata gente a la lata. Mata el que aparezca, enemigo. Tanques, camiones. Pacho, ¿qué es lo que haga, mano? Aqueándoles como a ratas para decir que... Cuñado de sexto. Ya, papá. Uno, dos, tres. De cuarto, papá. De cuarto. Acá no es lo que hago. Acá tratando de desbloquearle una armada nueva. Yo me hago esto para desbloquear armas, men. O sea, para... El rango, mano. Entonces, de armas... Tengo que mejorar. La idea es subir todas estas, la M16, ¿cierto? Contro de retroceso. Contro de retroceso. Gracias. ¿Solo 20 niveles? Pues yo creo que es 20 niveles en la beta. Yo creo que cuando pase la beta van a subir más niveles. Creería yo. Gracias. Como esta, la M16. Ya la tengo rota. Esta la... Icarus, también ya la tengo Mela Falta la M16, solo que Uy, parece que es Creo que le debes cambiar la mira Quiero que la mira Pero gráficamente O sea Siento que me va a gustar Más este que el Siento que me va a gustar más Warzone Que Warzone 2 Que el Warzone 1, si me entiendes Siento, o sea, me gusta mucho más Ahora sí, papu Tiene demasiado retroceso Pero es la única Es la única como la pueda subir A ver Armamentos A ver si de pronto Entonces sí se mueve menos Según le di serán Solo 20 niveles Pegamos que algunos accesorios Sí serán diferentes de bloquear Pero esperemos a ver Cuando se agarre No, la verdad me parece excelente O sea Me parece mucho más fácil De subir No, no lo vi Vi como 45 peludos ahí Puras cabecitas Pues yo cambio el nombre del juego Ah, pero no me aparece todo ¿Qué hacemos ahí? Listo Ahí ya, papu Pues ya vamos Entonces Este director Para mostrarle un poquito esto O sea Yo estoy jugando esta malía Porque Tiene como Si viene retroceso Tan asqueroso Men No, men Es arma Es la indomable ¿O qué? Un poquito más estable Pues la idea de mí Es que este fin de semana Yo pueda subir todas las armas Al nivel máximo Ya cuando salga la versión Pues normal Cuando salga pues Warzone 2 Ya tenga todas las armadas Desbloque O sea Que eso le preocupe por los skins Si van a tener un tipo de De skin, ¿no? O sea Si van a tener como No, es que es muy lenta, mano Muy lenta, loco Para todo que subir O sea Sé que es malísima el arma Para todo que subir Esta arma es para jugar La follada literal Más tocar o garra polla No sé si Cómo será el tema De los skins En esta versión Tienen todo el reto Eso que tiene esta arma Muchachos Y ese humor Si uno deja ver Es nanar Alga loco Hola A ver si me cae a mí Para gustar mucho Detrar más personas Sí, o sea La verdad Sí Mi idea es subir Las armas al máximo nivel No Escuché He matado a cuantas personas Como a dos nomás Hice el crucero Hice el crucero enemigo lanzado Paso Medímetro comprometido Retroceder Uy, esto casi, man. Es que se mueve, incluso si se mueve demasiado. Bueno, ahí ya me hice varias bajas. Ahí ya sí, ahora sí, ahora sí fue rico. Bueno, se ven re acorralados, escucho. No lo he subido esta arma a nivel 15 y ya no la voy a utilizar en mi vida. Esto es por si de pronto el M16 se vuelve meta en Warzone y uno la coge. ¿Es en serio, mano? No me cayó a mí, loco. Me cargamos. Ah, mira cómo se ve, es que mira cómo se ve. Es que se ve remelo. Y yo que ustedes lo ven diferente a como yo lo veo. Ya es, enemigo, lanzado. Ataque aéreo de precisión enemigo. 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 Uy no loco, el retroceso es absurdo Es que es absurdo el retroceso O sea que llega ¿Quién me está disparando? Menos tenía Está re melo Es que después yo le bajo un poquito la Eso que no lo vean como tan naranja el juego Eso sí, loco Eso es un tanque enemigo Corre, corre, corre ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 No lo vi, men... Es que toca así... con esta arma toca así medio campear porque es que... Ya ven ustedes como es. A no ser... de que le cambie... ehh... le ponga una... un láser. Una bocacha Y se la quitemos por la mira Ah, puede ser por esta Vamos a ver que tal Ah, si en control debería mejorarnos Que un casi 15% El control El control No tenemos que ir muchachos, estoy perdido Allá, para allá, para allá Aquí pueden ir Hombre hostiles a zona No, no, no Ay, ya cuando les iba a coger la vuelta Loco, podía nadar Me dio hasta sed, hermano Me dio hasta sed Mis compañeros son muy malos Mira, yo no hice nada ahí Una arma malísima, loco ¿Cuántos niveles son de acá esto? 30, no son 30, ¿cierto? Son 20 Ah, no, creo que son 16 niveles Mírame el skin, papu El skin está meloso Es que como compré la versión esta La La touch Entonces me dieron este skin El ghost Pero me gustó más este Esta También la dieron a Farah Y a Price Porque no nos dieron ninguno De este lado, men Qué rabia Armas Y hasta nivel 16 Vean, no es hasta nivel 20 Sino hasta nivel 16 Sol Y esa arma What? Y esa arma, loco ¿Qué? Creo que se me descargó el mouse Creo que se me descargó el mouse Se descargan lo Pasa algo supremamente extraño Cuando se descargan El Qué rabia, men Cuando se descarga Ya sé que la cámara No está funcionando No sé qué pasa, men Cuando se descarga El ¿Cómo le explico? Cuando se descarga El El mouse Se me desconecta Todo lo de Logic Es súper extraño, men La cámara Los auriculares Ni que estoy escuchando Por los auriculares No sé интерес No sé Sí No se me descarga No sé 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 Entonces Rf toca así Es que se mueve demasiado Esta hijuemadre Se mueve demasiado Loco ¿Cómo no creen? Estamos acercando Por acá más bien Y vamos mirando Más adelante Entonces ¿Qué se hace? Va ¿Qué se hace? Toma la escalerita A ver hasta dónde llegamos Loco Ush 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 Esa carita preciosa Es que se me dañó la cámara Y la única manera De solucionarlo Es Creo que la única manera De arreglarlo Es reiniciar el computador ¿Qué? Me gusta mucho esta arma Amén Me gusta Fíjense Ay Los cashros se pinchan Mira Ush Ush Me he hecho corre feo ¿No? Loco No, pues Este arma no tiene Nada de daño Men El franco No se escucha nada Ya, ya, ya Ya les pongo el sonido Me van a matar Pero bueno Todo por ustedes Chat Quiero que No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toca campearles, miren 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 Toca campearles Toca campearles, miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este mouse es re pesado, ven. Yo como pego todos los tiros a las piernas, ven. Realmente así. Así fue muy difícil, ¿no? Juegándole todos los pinches tiros. Entonces vamos perdiendo, puchos. Cuando quiera ganamos. Cuando quiera ganamos, muchachos. No le alcanzo a tirarme, es en serio. Ay, Dios mío. Ay, hermano. Esa mina, brother. Esa mina. Esa minita, papá. Esa gente tiene un timing inferno. O sea, ese man, le hice, le preapunte. Uh, loco, yo ni más ojo por ahí. Voy a jugar a los palos de G-Mobile. Voy a jugar a los palos de G-Mobile. ¡Suscríbete! 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 Que me los hago a los dos. Cambiar de mouse es una boleta Es una mouse de mayor pesada Pero hágale que no son excusas No son excusas de un guerrero, papá El parcero está dando todas las kills ahí, brother La hay por cero Proceded a asegurarlos Estamos perdiendo Alfa Cambiar las posiciones La un enemigo encima Todos me están pegando un apumigado No, pues es que yo suelo ir cubriendo banderas menos Asegurando Charlie Cambiando cargador Objetivo Charlie asegurando El enemigo está tomando Objetivo Bravo comprometido Pasimos compa Y se jugan dos o dos Planta una granada Asegurando Bravo Solicito un vuelo de reconocimiento Ahora se prende el tiro Creo que ese es el Call of Duty Que más le puedo cobrar el tiro O sea, considero que más le puedo agarrar el tiro fácil Ay, amigo ¿Qué disparos quieres que te meta? Hay que tener en cuenta que no tengo las armas subidas Para electrocutar se las llevo, mano Granada aturdidor a lanzar Granada aturdidor a lanzar Granada aturdidor a lanzar Segurando Bravo Enemigo está segurando Charlie Enemigo encima Cegadora lanzada No, la pelea no fue tan grande, mano Misión fallida Volved a la base Si, la verdad es que Vamos a ver que mouse Nos sentimos cómodos Si o que No, 14 kills No vi tan mal, men Pero morimos 24 veces No, pero subo más nivel en la otra Si o que, si Yo no entiendo algo Porque Esta sube a nivel 20 Y las demás no Porque la M4 es la que más se sube a nivel O sea, vean pues Cuento de retroceso No, 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 no Porque body's sodomous Y así, y así, queda un arma mucho más fácil. Mejor, men. Creo que así nos pecará un arma mucho mejor. A ver qué tal nos queda, loco. Estamos buscando partida, men. Yo creería que así queda mucho mejor. Gracias. 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 Invasión. Asegurar la zona. Acabad con las amenazas. Mueven la CRM con la pistola. Y ahí se mueve mucho menos. No lo veo, men. ¿Dónde está metido? No lo vi, men. No lo vi. ¡Vamos adelante! ¡Y vamos a delantera! ¡Vamos! Pueden haber 45 personas adelante. Y solo me veo a mí. Les voy a aplicar la Houdini. Mira, esa es la Houdini. No, Melchia, decímen. ¿Por qué pasó? ¿Te gustaría que lo fuera? Ok. ¡Ay, hermano, brother! Aúne hostil en la zona. No me disparo, loco. en serio pero no pasa nada y 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 de loco parece un poco más a un macho no entiendo lo que me está de decir parcero la verdad no ¿dónde está el aire? que melo, melo de camino a la zona buen trabajo, seguid presionando UAV hostil en la zona el área de la zona bien y 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 no sabía dónde está ese parcero y 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 pero si eso es como lo más complicado de de ser streamer al principio sobre todo cuando uno como controla las críticas o los trollsitos y es que no sé dónde verlo o sea al principio es malo pues tal vez cuando no es normal pues no es como también se da cuenta que hay gente un poquito rara menos hay comentarios que usted dice es en serio o mensajes que le llegaron a la página que uno cree que o sea que la gente no es realmente bueno que bueno hasta que la humanidad pareciera que fueran unos bots y 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 loco pero no entiendo porque algunas armas llegan hasta nivel y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la zona y arriba tengo un lindo ya lo cani ya tiene juego mi primer remate yo tengo una tiratiro y en tal bar disparala solo el segundo y te cuesta 10 millones de dólares pero en este si me siento como ya oh y este juego es de la prima o sea creo que depende como esa warzone no cambia mucho la dinámica es como este es más o menos como este la jugabilidad creo que puedo jugar muy buen nivel no es que con armas así me revientan voy a evitar esto todos los días cuando salga el a mentiras loco loco ¿Qué disparo? Ya está más empezada, men, que... Que, que. Y ahí a la garra mora el juego y a tope. No es que llegamos con Warzone. Ya le va a garra mora. O sea, incluso siento que me gusta mucho. O sea, siento que le estoy jugando. Le estoy jugando el amor a... A los shooters, ¿cierto? Nivel 13, ya casi. Casi nivel 13, muchachos. Entonces, sí. ¿Dónde lo miro? ¿Dónde lo miro? ¿Dónde lo miro, men? ¿Dónde lo miro, eso? No tengo ni idea. ¿Qué ventaja es nuestra? Este salto es muy caja. ¿Qué pasa con bola que hace? Tengo que se acostumbrarse a los controles, hermano. A la jugabilidad. ¿Cómo adaptarse? Sí. ¿El es por cierto qué? Ay, pero tengo como 10 personas Atrás mío y ninguno Ah, pues que por lado y lado Es la única manera que pueden derribar al gran mecato Gaming, papá Entonces yo cuando domine Imaginen uno dominando un arma con retroceso Eso así ¡Adiós! 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, amigo! ¿Qué le pasa al minimapa? ¿Por qué? ¿Qué tiene minimapa? A ver cómo lo ven ¿Quién me lo quitó? Los tiraron la cabeza ¡Shh! 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 ¡Guau...! ¡Ah, si! ¡Qué fue! por y y y y y y y y Ay, ay, ay Ay, la está haciendo re bien loco, está re tryhard ya Ay, que me mató El enemigo está a medio camino, poned helicóptero de carga en camino Si me pega, ay gracias man porque se tenía que usar el porque tenía que mirar para atrás no entiendo ya todos los enemigos están enfrente pero ese justo tenía que mirar no para adelante no miremos para adelante claro ese parcero haciendo bullas no cuyas y para otro lado parcerita no veo nada no veo nada no sé quién es quién y y y y ¡Gracias! Un arma pésima, men. O sea, mis compañeros son malísimos, loco. Pero malísimos. ¡Gracias! 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 Un momento, los tiros de la cabeza con pistola. ¡Ay! Ay, casi loco ¿Cómo va a estar ahí arriba campeando? Yo no entiendo cuál es la diversión de alguien Para ese edificio es para que suba a alguien A qué pereza, loco ¿Cómo va a estar ahí arriba? El enemigo Juggernaut aliado activo Maravillosa jugada Lo mejor es avanzar con esta pistolita lo más que pueda A luz ahí Avanzo, 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 avanzo Ay, me va, soy invisible, soy invisible, soy invisible ¿Cómo sigue el otro parcero cambiando? Maravillosa jugada Esta arma es muy buena la que tiene ese parcero ahí Es malísimo Yo pensé esta arma es para que se ira como por aquí Este penúltimo A ver por acá, muchachos Tengo amiguitos jugando, muchachos Soy el único que un viernes a esta hora A ver, a ver, qué niveles Ay, ya la subimos del todo De acá ya no sube más Ahora nos toca subir Esta Esta Pues si estamos a elegir Competiciones Competiciones Ay, escucho, no se va a elegir Accesorios Ay, los señores Ay, los señores Gómez Gómez Dice el deidome, papá Vamos a ver, muchachos Cómo nos va con Con la K100, brother Con la K46 Eso es una KK 34, si no estoy mal Ay, se creció el juego Muchachos Eso es lo malo De esta beta Que se crecía demasiado El juego Ahí se me creció F ahí, muchachos No, la cima La cámara Loco Un tico Fin Fin Un poco atrás De cosmodel pues Para que me recuerdan Las placas A la partida No, llegué Todo lo menos Ebro A ver Hay que ver Cuándo Manta Mera A ver F Indechan No pasa nada Y para acá No me deja No pasa nada No pasa nada A ver A ver Pasión Aquí se le van De misiles Va a tocar Yo sí creo Yo sí creo A ver Que tengo que Desactivar Esa vaina Ay, a ver Si por fin Men Emparejame pues Emparejame pues Ya me emparejó Ya me ha emparejado Bro Me ha emparejado Hey compa ¿Por qué no hay un video Con tu hermano El que maneja Y tú eres el copiloto Saludos Kelvin No lo sé No creo que él quiera Hacer un directo Ah pues Es que no le iniciar Así muy difícil Que encuentre partida A ver Emparejame pues Toca subir otra armita Muchachos Y cuál iremos A subir En esta oportunidad Ya le digo Arquilla 2TIL encima Arquilla 2TIL encima Invasión Asegurad la zona Acabad con las amenazas Viene EAE aliado No, no, no ¿Qué le hice? Ataque aéreo Ataque aéreo Cerca de vosotros Ay lambarre Mano No sé qué le hice OAV aliado en línea Ahora sí Qué susto, mano A ver, mano Como tengo audífonos, no sé por qué lado vienen Se han morado La misión está casi completada, seguid presionando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un poquito de grosero del pan o qué Un poquito agresivo, mano Un poquito de grosero del pan o qué Gracias.